Bueno, niños, veamos la tabla del 10. Ah, pensaron que iba a estar 10 por 1, 10 por 2, 10 por 3, 10 por 4, 10 por 5. No, está desordenadamente, porque lo importante es saber cómo encontrar la respuesta, no aprendérselo de memoria. Entonces, 2 por 10, recuerden, ponemos el 2 y agregamos el 0. 5 por 10, ponemos el 5 y el 0. El 7 y después el 0. 1 por 10 es igual a 10. 3 por 10 es 30. Y así sucesivamente vamos avanzando. 80, 4 por 10 es 40, 9 por 10 es 90, 10 por 10 es 100, 6 por 10 es 60, 11 por 10 es 110 y 12 por 10 es 120. ¿Vieron qué fácil? Es importante saber cómo encontrar la respuesta, no memorizar. Memorizar, memorizar no es importante, porque existen los textos y también existen los dispositivos. Los teléfonos hoy en día casi todos tienen calculadora, por no decir todo. Y hay muchas otras cosas. Ahora, 10 por 1, 10 por 2, 10 por 3, 10 por 4, 10 por 5, 10 por 6, 10 por 7, 10 por 8, 10 por 9, 10 por 10, 10 por 11 y 10 por 12. Vean qué sentido tiene 10 por 1, 10 por 10, 10 por 10, 10 por 3, 10 por 10, 10 por 4, 10 por 5, 10 por 7, 10 por 10. Es mejor hacerlo así desordenado y analizar que el número se pone y se le agrega el 0. Porque aquí solo vamos poniendo y realmente creo que no es la forma correcta. Pero así es como hacemos las tablas. Pero no lo deben hacer ustedes así, sino háganlo de manera desordenada. Para que así estén siempre con su mente activa, aprendiendo niños. Bueno, esta es la tabla del 10. Recuerden hacer las hojas de trabajo. Recuerden obedecer a sus maestras, obedecer siempre a sus padres. Dios les bendiga, niños. Saludos.